hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la h vamos a dibujar una hormiga empezamos por la boquita haciendo una curvita de esta forma bajamos por acá y vamos a hacer la cabecita circular grandecita por acá de esta forma algo así bajamos y unimos por acá listo ahora vamos a hacer por aquí como una curvita bajito de la boca vamos a hacer los ojos o el ojito que se ve de este lado entonces hacemos una curva más o menos de esta forma hasta llegar hasta aquí vamos a hacer la pupila de esta forma y aquí abajito vamos a hacer como una pequeña ojera vamos a hacer las antenas una curvita hasta acá y otra por aquí de esta forma hasta acá ahora vamos a hacer el cuello cortico más o menos hasta acá bajamos una curva y hacemos la parte media de la hormiga bajamos hasta acá por aquí vamos a hacer un brazo entonces bajamos de esta forma por aquí vamos a hacer otro por acá unimos y vamos a hacer entre las manitas desde acá sale aquí una linecita por acá también y por este lado vamos a hacer lo mismo pero más o menos hasta este tamaño las paticas son más o menos de esta forma hacemos lo mismo con esta algo así y ahora vamos a hacer la cola de la hormiga que es bastante grande entonces desde aquí salimos haciendo un círculo hasta por acá y por este lado hacemos lo mismo viene por acá baja vamos a dejar un espacio porque también por este lado sale una patica entonces doblamos por acá por acá flexionamos perdón aquí es donde se flexiona subimos por acá está ya vamos a sacado de esta forma y vamos a hacer un piecito más o menos así bastante larguito en comparación con las manos la otra patica hacemos por acá que viene del otro lado por eso no está metida como esta entonces hacemos una línea bajamos por acá también bajamos y vamos a hacer la otra patica por acá de esta forma así que se vea que la hormiguita está caminando y por aquí vamos a hacer las línecitas que dividen el cuerpo de la hormiga de esta forma así nos faltan las otras dos manitos por este lado la primera se vea la primera la primera la primera se ve por acá no se ve completamente porque está por detrás de la colita y la otra por aquí arriba más o menos de esta forma sube por acá hasta aquí atrás de esta forma y hacemos una manito algo así entonces de esta forma hemos hecho otro dibujo para una palabra que empieza por la letra H hemos hecho el dibujo de una hormiga muy rápido y muy sencillo ¡Suscríbete al canal!